Mundo Católico, construyendo la civilización del amor Hoy domingo 21 de junio, el Evangelio según San Mateo nos da una gran lección a través de Jesús Jesús nos habla de no tener miedo y de la importancia que cada ser humano tiene para Dios valemos más que todos los pajarillos del mundo Dios tiene contados cada uno de nuestros cabellos y no se caerá ninguno de nuestros cabellos si no es la voluntad de Dios muchas veces tenemos una gran zozobra sobre el futuro que vendrá en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestros países sin embargo Jesús nos ha sometido a esta gran prueba de confianza de confianza de saber que Él nos ama, que no nos ha olvidado ni dejado y que está pendiente de cada uno de nosotros Él pide que dejemos el miedo a un lado y que tengamos miedo a aquellos que hacen que perdamos el alma que nos alejemos de Dios que caigamos en el pecado, que dejemos los sacramentos pero mientras nosotros estemos en gracia nada podrá ocurrirnos ¿por qué? porque cuando una persona está en gracia tiene consciente el mundo de Dios sabe que esta vida es pasajera y lo que vendrá será mejor porque en el cielo todos los bienes, todos los gozos, toda la felicidad es una realidad es el reino perfecto de Dios y ahí no hay limitaciones pero nosotros somos limitados y cuando vemos la muerte de cerca por un familiar, un amigo, una persona cercana nos dolemos mucho de la separación ¿por qué? porque pensamos que será muy larga porque creemos poco en el cielo y no tenemos esperanza en el cielo el Señor nos manda a no tener miedo a declarar con nuestra boca lo que tenemos que decir esa verdad de que somos de Jesucristo que somos católicos, que somos practicantes, que lo amamos y decirlo sin ninguna preocupación cuando nosotros iniciamos este proyecto de mundo católico no lo iniciamos con un nombre de mundo católico sino tenía otro nombre porque pensaba en lo personal que con un mundo católico si lo ponía tal cual podía yo perder seguidores ya que era preferible pasar como algo más dentro del mundo sin ser del mundo para que muchos se acogieran a la estación pero conforme pasaron los años me di cuenta que era equivocado que no había nada más grande que manifestarse católico que manifestarse creyente que manifestarse amando a Jesús, a María practicando los sacramentos y surgió entonces el nombre de mundo católico a partir de entonces una lluvia de gracias cayó sobre nosotros gracias para llegar al público gracias para tener los elementos para poder llegar a ustedes los elementos materiales, espirituales, humanos y esto se ha multiplicado, multiplicado, multiplicado y nos da a ver precisamente que cuando nosotros decimos la verdad nos manifestamos católicos tal cual y mostramos nuestra fe nada puede ocurrirnos todo lo contrario podemos ser despreciados por muchos o perseguidos e incluso perder la vida pero no perderemos el alma inmortal y seremos premiados delante del Padre Celestial por haber siempre puesto a Dios en primer lugar y mostrar nuestra fe con la grandeza que tiene con la belleza que tiene con la unidad que tiene con la verdad que tiene los trascendentales de Dios cuando se ven esos trascendentales de Dios en nuestras vidas reflejamos a Jesucristo y al reflejarlo somos un imán poderoso para que sigan a Jesús para que amen a Jesús para que amen a la Santísima Virgen y se hagan profundamente católicos seamos profundamente católicos mostremos nuestra fe para que el Padre nos reciba con los brazos abiertos cuando llegue el momento que Dios te bendiga notizas no 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 caro